El 25 y ellos como están viajando tanto, ya ellos no saben qué se celebra ni dónde. Entonces vinieron más trajados que nadie, yo que hoy venía con mis majoncitos, si hoy es para estar escrachados. O trajiste algo de Navidad a la corbata. No empieces a vacilarme ya. Oye, usted no... Deja eso. Bueno, la verdad que este año casi ustedes no han estado aquí, ¿verdad, rapaz? Bien poquito. Terrible, pero ha sido bueno. Ha sido un buen año. El 87 un buen año. De muchos logros. La primera vez que graba cinco discos, gracias al promotor tuyo. Lo tiene haciendo un disco mensual, lo que no hacía cuando empezó, que lo grababa por 30 pesos. Pero de todas maneras, compartiendo con nuestros hermanos, como esperamos que ustedes estén compartiendo allá en sus hogares, con su familia, sus hijos y todos los allegados que vienen este día a compartir esta alegría del nacimiento del niño Dios, porque no debemos dejar de tener esa visión en la mente. Aunque todos los demás, él nos los mandó tan bien, los traguitos y el lechoncito y esas cosas, él se las inventó. ¿Estamos? Estamos ahí. ¿Va a cantar? Ya mismo. Vamos, seguimos. Lo que queda. Tengo que averiguar el del autógrafo bien, ¿eh? Para que me lo vuelten bonito. Y continuamos con el Gran Combo de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 Cuando yo llegué a San Juan, fue un día 4 de julio, y me acompañó Botulio, el hijo de Don Ciprián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!